Bueno, vamos con otro tema que está muy caliente, tiene que ver con el proyecto del Tren Maya. No es la primera vez que vecinos de la Ermita, Estación Antigua, del Camino Real, inclusive de parte de Santa Lucía y de los Farolitos, se reúnan y externen que no están de acuerdo con este proyecto. Y no están de acuerdo porque obviamente se van a ver afectados. Ellos no quieren que los reubiquen porque la mayoría, desde hace mucho tiempo, las autoridades federales, municipales, estatales o quien tenga que ver, permitieron que la mayoría de las viviendas invadieran el derecho de vía. O sea, tienen que tener cuando menos una distancia de 25 metros de distancia con las vías del tren. Y esto no se respetó desde hace mucho, las autoridades lo permitieron. Y hoy que se está proyectando que el Tren Maya pase por Campeche y parte de ese recorrido, sea el que entre, por cierto, por las vías que vienen, por decirlo así, de Mérida hacia lo que es la ciudad capital, pasando obviamente por Fidel Velaz, que es toda esta parte que está ahí, luego Camino Real, Ermita, Santa Lucía, pues obviamente ellos no quieren. El fin de semana tuvieron una reunión, José, buenas tardes. Buenas tardes, señor Carlos Martínez, buenas tardes a nuestro director de la barra. Es correcto, esto fue el viernes por la noche, se reunieron aproximadamente 150 vecinos de las colonias que usted ya mencionó, es de los barrios. Pues obviamente ellos muy molestos con este proyecto, no en contra del proyecto, pero sí molestos porque los quieren obviamente reubicar, quitarles prácticamente su patrimonio. Bueno, ¿para qué les cuento? Vamos a escuchar precisamente lo que dijo en entrevista el señor Manuel Iglara, uno de los que están dando información en representación de todos sus vecinos. Estamos en una reunión de información en donde aproximadamente hay como unas 200 vecinos. Y la situación que se le está dando, se le está informando pues a los vecinos, es que estamos en desacuerdo, que pase aquí en el Camino Oriente, en el Camino Maya. Estamos en desacuerdo, que pase aquí. Sí, que se puede ubicar aquí en Campeche, en otro lado. Que el proyecto, pero el proyecto que nos parece no pase aquí, al frente de las casas de nosotros. Oiga, este, hay documentación que están recabando hoy con las personas, cartas, ¿qué es lo que están recabando? Este, a la entrada se está, falta poner su nombre y firma. No me firmo para ir recabando pues, este, asistencia. En el 30, hay más de 200 personas, más de 200 personas. Se van a seguir con este tipo de reuniones, porque sabemos de la consulta que van a hacer pues el de López Obrador. Y quiero decirles a ustedes que nosotros como colonias, son seis, son seis, este, colonias, las que estamos involucradas, que nos van a afectar. Bueno, queremos decirles que no estamos de acuerdo en el Tren Maya. Es más, el Tren Maya aquí en Campeche se desapoya, pero que no pase por aquí. Miren, el derecho de vía, la ley indica que es 20 del lado derecho y 20 del lado izquierdo. Bien, eso también nosotros lo respetamos, pero el problema es de que las casas, las casas están cerca de la vía del tren. Fueron primero que el tren, que la vía del tren. Porfirio Díaz, vino a hacer, vino a hacer el tren que pasara de Yucatán a Campeche en 1890. En 1890. Fueron, hay, hay dueños de casas que tienen, que tienen sus, este, tienen sus registros de su propiedad desde 1850. Quiere decir que las casas estuvieron primero en la vía del tren. Y los que fueron los culpables fueron los que vinieron a poner, a poner las vías del tren. Después de la vía del tren, la mayoría de las casas que hay aquí, es, fue antes, fue antes de que pusieran el tren. Mucho antes. Porque inclusive, esas, esas casas, esas casas, por ejemplo, ahí en la casa donde yo estoy, es de tipo colonial. En la colonia es, desde mucho antes, pues, de que pusieran el tren, la mayoría de las casas están aquí enfrente, saber de nada más que estamos viviendo. Pues bueno, molestos los vecinos, dice, tenemos algunos más de 50 años viviendo aquí, otros, y pues no nos van a pagar lo que corresponde por nuestras viviendas. Entonces, ellos no se quieren reubicar, esa es su molestia, no estamos en contra, ¿por qué no pasa el tren Maya por la parte de atrás, por el periférico? Pues bueno, y precisamente el día de hoy. Por los derechos de vía, ¿no? Por los derechos de vía, son terrenos federales, incluso mucha gente ahí en... ¿Sabes? Este es el problema de que las autoridades no se encarguen de ver, aplicar la ley como debe de ser. Claro. Y tiene que ver aquí Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y tiene que ver Ayuntamiento, y tiene que ver inclusive el Estado, ¿no? ¿Qué necesidad de, en este momento, empezar a padecer o afectar estas familias que, por X o Y, no sabemos las razones, llegaron, se instalaron allá, y ahí viven desde sí hace muchísimos años. Entonces, pero ese, usted lo ha visto, cuando se han salido el tren de las vías, es un peligro inminente porque no tienen ni 10 metros, o sea, algunos están a 3, 5 metros de las vías del tren. Porque, imagínese usted, cuando venga este tren que va a ser más rápido, el peligro que representa... Más pesado. Más pesado, el peligro que va a representar. Entonces, yo creo que sí tienen que ser conscientes de esto, y me parece también que las autoridades tendrían que ver, reunirse con ellos, avanzar en ese sentido para buscar una solución a la voz de allá, para que no se afecte el proyecto, porque es muy importante. Ahorita va a ver usted la cantidad de recursos que va a generar. Sí, imagínese, a velocidades muy bajas, se ha descarrilado el tren en China, por ejemplo, aquí en la Colosa, y lo que ha generado... Ahí también, por la... Ahí de la Estación Antigua... Ahí también, y afortunadamente no se ha volcado, esto imagínese sería... Porque además, fíjate, circula a una velocidad muy baja, cuando entra a la ciudad, precisamente, aún y que le den mantenimiento a las vías, tienen que circular a velocidad moderna, vienen cargados normalmente, y entonces es que se ha salido de las vías. Imagínese, es un tren a mayor velocidad, no hombre, ni Dios lo quiera, yo creo que sí esto lo tendrían que ver y analizar muy bien los habitantes de ahí, de estas colonias. Pero bueno, ¿qué más? Sí, pues bueno, el día de hoy, los tres órdenes de gobierno, obviamente encabezados por el gobierno federal, brindó una conferencia de prensa para dar a conocer los procesos de esta encuesta, de esta... Sí, encuesta para el Tren Maya, previo a ello, entrevistamos, obviamente, ahí al director general del FONATUR, Rogelio Jiménez Pons, quien dijo que los vecinos, pues se tendrán que retirar, porque además son terrenos de la nación, terrenos federales. Escucha usted. Estamos analizando las reservas de nuevo, se podrán ser antigueras, obviamente, algunas cercanas, es caracas, esta es un inventario, familia por familia, qué quiere, qué le conviene, a qué está dispuesta, hay inclusive casas, que hemos comprado casas, y ya sabemos que esta cajista se ha empezado, eso no vaya siendo automóvita, hasta que termine correctamente. Aquí lo que está buscando, es no tener una sola opción, sin tener opciones. ¿Para qué? Para darte la vuelta a los colegios. O sea, si yo te... yo te... si tú estás invadiendo mi terreno, te tienes que salir, y te tengo que cobrar por ahora. Los lugares, ¿cuál me ven? Pues, yo creo que tiene varias opciones. La gente, generalmente, quiere tener mejores condiciones de vida y mejor negocio. Pero no podemos dejar que una sola opción sea la que se informe, no importa, estamos acercándose. Dijo que ya han tenido acercamiento con estos ciudadanos aquí del municipio de Campeche, que a lo mejor algunos le están dando mala información. Incluso se les va a preguntar, se les va a proponer cuáles zonas tienen ellos para reubicarlas, y les van a preguntar qué zona quieren. También, de acuerdo, obviamente, al diseño y al costo de lo que actualmente vale, obviamente, su propiedad. Porque, pues bueno, eso creo que es una de las inquietudes que tienen muchos ciudadanos, ¿no? Sí, eso, pues sí. Claro. Pero la verdad, y aquí lo dice Doña Lalita de Grot, creo que muy acertadamente, no es nuevo esto de las vías. Y las vías se estuvieron primero. Así es, quienes llegan y se instalan invadiendo el derecho de vía, son los vecinos. Sí, o sea, poniendo en riesgo su integridad y la de sus familias. Así es. Entonces debieron de respetar los 20 metros de distancia. Si no lo respetaron, pues señores, igual hay que entrar en razón. No se pueden oponer a su reubicación, porque además están invadiendo un terreno, un espacio que es federal. ¿Qué pasaría en otras circunstancias si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fuera totalmente intolerante o no escuchara a los ciudadanos? Simple y sencillamente expropiaba esos predios y se acabó. Claro. ¿Y sabe qué? Lo reubican y quieran o no, se tienen que salir de ahí. Pero no es el caso. Y si van a matar lo que le dieran. Sí, exactamente. Aquí lo que están buscando es una solución que deje contentos a los vecinos y que permita que este proyecto tan importante para el Estado y para la península se concreta. Pero que además comentaba ahí el ingeniero, pues que estos terrenos, al final de cuentas, la gente no debe tener un título de propiedad porque son terrenos de la nación, aún así usted está pagando un impuesto, un servicio público. Por otra parte, también dijo que el proyecto del Tren Maya es una inversión general de 120 mil millones de pesos y obviamente Campeche se lleva la mayor parte. Campeche, por recorrido, son cerca de 150 kilómetros. Es el recorrido más amplio de todos los estados. O sea, porque Campeche es una parte importante al norte y otra hacia el oriente, a través del punto nodal que es escárceo. Estamos hablando que el proyecto en general son 120 mil millones de pesos y gran parte se lo lleva a Campeche. El 2023 ya debe estar operando el Tren Maya. Por otra parte, después de esta conferencia de prensa que ahorita le voy a presentar a mi compañera Freyelara sobre el proceso de consulta para el Tren Maya, pues bueno, ahí hubo una intervención por parte del alcalde de Sechacán, José Dolores Brito Pech, pidió obviamente al gobierno federal que se les tome en cuenta los municipios por donde va a pasar el Tren Maya. Esto para que los integren, obviamente, a un proyecto de infraestructura. En la actualidad estamos viviendo un tiempo de crisis de la austeridad republicana, el recorte presupuestal a la cuenta corriente de los municipios. Si Tren Maya trae proyectos para el futuro, pues que nos empiecen a apoyar por el gobierno federal para tener una infraestructura básica, decorosa, para nuestros municipios. Porque va a pasar el Tren Maya y lo vamos a ver pasar. Si no, los municipios empezamos a preparar. Y para prepararnos, no lo podemos hacer con recortes presupuestales. Entonces, sí que nos incluyan a los municipios del Tren Maya en un proyecto también de infraestructura del gobierno federal para proporcionar bienes y servicios a nuestras comunidades. A ello le respondió, obviamente, la delegada Katia Mera de Ferniza y afirmó que en este año, tanto los municipios como el gobierno estatal van a recibir un aumento del presupuesto. El proyecto y todos los municipios del estado de Campeche van a tener un aumento en el presupuesto de este año, igual que el gobierno del estado, así como los programas sociales aquí en el estado de Campeche. Va a ser uno de los estados, si no es que el MAS tuvo el mayor aumento de toda la zona y creo que pues eso es importante. Muchas gracias.